punto de vista, gracias a Educado Ebex, experiencia en educación internacional. Omnisport, solo las mejores marcas. Hola, ¿qué tal? Buenos días, un placer saludarle desde la cabina azul de la poderosa YSKL. Las ofertas que esperabas están a un clic del con la semana del ahorro online. Ingresa ya a www.omnisport.com y compra desde la comunidad de tu casa u oficina. Omnisport, solo las mejores marcas. Con estas ofertas que esperabas, te ahorrarás todos estos complicados problemas de la circulación vehicular. Así es que ingresa ya a www.omnisport.com y compra desde la comunidad de tu casa u oficina. Yo presento el saludo de René Contreras. ¿Qué tal, licenciado? Buenos días. Muy bien, Nery Mabel Reyes. Comenzando la mañana en punto de vista hoy jueves 3 de octubre del 2019. En la cabina azul de la poderosa, el licenciado Eduardo Cader, presidente de la asociación salvadoreña de industriales ASI. Bienvenido, licenciado. Un gusto, René, un gusto, Nery, de acompañarles esta mañana. Será un gusto intercambiar con ustedes para enriquecer los conocimientos sobre industria de la gran audiencia de la poderosa. Gracias, licenciado. Tenemos también a Marvin Quinteros con quien hemos estado recordando aquella época en que estaban estudiando en la universidad, Nery Mabel, y una gran cantidad que nos salieron de nombres ahí, ¿verdad, Marvin? Bienvenido, Marvin Quinteros, gerente de comunicaciones de la ASI. Gracias, Edgar, y gracias, Nery. La verdad es que una gran historia con René fue, con Edgar, perdón, fue mi profesor. René, ¿verdad? Sí, Edgar Rivas. Edgar Rivas, que ayer lo saludamos, por cierto. Ah, estuvieron en el mundo. Ayer le hablamos por teléfono para saludarlo. Ah, estuvo mal de salud, licenciado Edgar Rivas. Sí, sí, así es que. ¿Cómo va? ¿Qué dijo? Ya se está recuperando. Gracias a Dios. Todavía no está llegando al periódico. Al periódico, sí, 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 qué bueno. Así es que, bueno, gracias, René, y gracias, Nery, ¿verdad? Sí, esta mañana, gracias a Educado EDEX, experiencia en educación internacional. Estudia tu maestría desde El Salvador en Universidad Internacional de la Rioja. Unir, programa 100% en línea, título oficial reconocido en El Salvador. Admisiones y becas al 2520 5508. Educado EDEX. Le presenta nuestro programa Punto de Vista, hoy con el tema relacionado a la situación de la industria, la Asociación Salvadoreña de Industriales ha estado siempre poniendo en agenda temas importantes, la innovación, la eficiencia energética, y hoy van con este informe un tanto más global de la situación de la industria en el país. Pero usted ayer daba un adelanto, presidente, decía que hay buenas expectativas sobre lo que puede ser esta dinámica económica. ¿Cuáles son aquellos factores que desde la Asociación ustedes dicen son señales que nos pueden generar un mayor dinamismo o crecimiento? Mire, primero que todo, yo creo que es importante resaltar el tema de haber retomado la buena relación con los Estados Unidos. Esa es una señal importante. Esa es una señal importante a pesar de que los problemas de migración no están resueltos. Sí. Eso hay que decir. Pero eso ha generado algún nivel de confianza por la respuesta que ha tenido por parte de personeros del gobierno norteamericano, incluido el presidente Trump, nuestro presidente. Yo creo que la labor que él ha hecho hasta ahora ha sido buena, ha sido de recuperación, y eso nos da expectativas positivas, una perspectiva de confianza, de certidumbre, y que luego después, por ejemplo, de haberse iniciado el día de ayer la construcción de la política económica y que comprende inversiones y comercio, ya nos dice un poquito sobre el direccionamiento que va a llevar el gobierno, cuando para eso toma en cuenta a la empresa privada. Recordemos que los gobiernos, los dos últimos gobiernos anteriores, pues no nos tomaban en cuenta para nada, y todo lo contrario, éramos, como decía yo, hace poco enemigos gratuitos, y yo creo que eso se está recuperando. Sin embargo, el tiempo es muy corto como para evaluar, hay que esperar resultados, ahorita ellos tienen mucho trabajo, pero creo que la la perspectiva y los que operamos es positivo para para bien del país. Y esta política que fue presentada ayer, ¿a qué responde? Estamos en un momento de mucha globalización, presidente. Mire, es una política que comprende toda una nueva estructura de inversión, de crecimiento, de facilitación de comercio, y que abarca varios ministerios que son protagonistas de la construcción de esa política, y no solo ministerios, incluido autónomos. También. Entonces, plantea un horizonte positivo, un horizonte más claro de hacia dónde podemos ir, y sí siento en lo personal que cuando se habla de una política 20-20, 20-50, suena lejísimo, lejos. Y ahora los cambios se dan en menos tiempo, entonces... Vertiginoso, ¿verdad? Así es, las transformaciones se dan en un cortísimo plazo, y pienso que el gobierno se está anticipando a lo que pueda venir en las siguientes décadas, más sin embargo debe dedicarse principalmente a resolver los problemas que se ha encontrado en este momento. Diez años de gobierno, como el que tuvimos, no se resuelven en un plazo... No, claro. De cuatro meses que lleva. De cuatro meses que lleva, y mucho menos uno o dos años, yo creo que eso es el tiempo que, más incluso tres, cuatro años, que le va a tocar establecer las condiciones primordiales para que el país empiece a crecer. A ver, el presidente del Banco Central, Federico Paredes, decía que el crecimiento en los primeros seis meses del año, ha sido del dos por ciento. ¿Cómo ha sido el comportamiento de la industria, licenciado Cade? Mire, la industria ha venido, yo tengo datos disponibles de dos mil diecinueve, del primer semestre, nosotros hemos venido creciendo promedio, digamos, el crecimiento promedio del PIB industrial anda en un cero punto nueve para ese primer semestre. Ya alcanzando casi el uno, ¿verdad? Exactamente, ya quisiéramos que eso se diera. Las exportaciones han crecido un cero punto seis por ciento en ese mismo periodo. Hubo una contracción, ¿verdad, presidente? Hubo una pequeña contracción. Los primeros tres meses. Exactamente, los primeros tres meses, pero eso se ha recuperado. Ahorita, como le decía, hay un cuatro punto uno por ciento más que dos mil dieciocho en el mismo periodo, yo creo que al final de año eso se va a superar, dada la temporada que viene, ¿verdad? Que es muy beneficiosa para los exportadores. Quizás lo que pasó en el primer trimestre, Nery y René, es que hemos tenido problemas, sobre todo en el tema de exportaciones, acuérdense que nuestro principal socio comercial es Centroamérica. Después de Estados Unidos, obviamente, ¿verdad? El primer destino de exportaciones de El Salvador es Estados Unidos. Y el segundo es Centroamérica. Entonces... Este problema de Nicaragua. Es justamente lo que te quería mencionar. Nicaragua ha afectado grandemente el tema de las exportaciones. Entonces eso de alguna manera vino a hacer que las exportaciones en nuestro país cayeran, pero poco a poco se van recuperando justamente por lo que dice el presidente. Uno es la confianza que los industriales han recuperado, sobre todo en el tema de inversiones, se está recuperando. Ayer también anunciaban el tema de una empresa que posiblemente venga a El Salvador. Eso de alguna manera es una buena noticia para el país porque incluye impuestos, exportaciones, pero sobre todo es generación de empleo. ¿Verdad? Que eso es lo que de alguna manera lo que genera la industria, ¿verdad? La industria es uno de los mayores generadores de empleo en el país. Este crecimiento de 0.9 por ciento, por ejemplo, en el primer semestre significa eso, una dinámica que se traduce en fuentes de empleo también. Fíjese que en lo que sumo a lo que dice Marvin, a pesar de, ese a pesar de, dice mucho de la dinámica de la industria, seguimos siendo el motor del desarrollo de nuestro país y cuando hablábamos de las dificultades que se habían dado en el primer semestre, no se nos olvide que pasamos casi tres meses con el problema del, del Duc. Duc. También en mayo. Y así como bien dice Marvin, en Estados Unidos es nuestro primer socio económico, Guatemala y Honduras significan el 14 por ciento cada uno de nuestras exportaciones. Solo ahí estamos hablando casi de un 30 por ciento, un 28 por ciento. Y el bloqueo que se dio en Nicaragua por todos los percances y problemas que se dieron temporalmente. Claro. Yo creo que la cosa sí va a mejorar en corto tiempo. Y superado también esto de la implementación del Duca, el director de aduanas hablaba y decía que van buscando también con las instituciones hacer mejor gestión, Marvin. Ayer hablaba el director de aduanas. Y de hecho, nosotros en ASI, juntamente con siete gremiales o con seis gremiales más, se creó una comisión inter, inter, intergremial, ¿verdad? Sí, sí, la Cifácil. Y eso ha venido a colaborar mucho por el tema, estar insistiendo en el tema de la facilitación de comercio. Y una de las cosas que nos ha ayudado es justamente el hecho de que este gobierno puso a un director de aduanas que conoce el tema. Entonces, ha facilitado grandemente la relación que hay, entiende el tema y creemos que eso es justamente lo que ha venido a mejorar en estos primeros tres meses después de entrar, digamos. Sí, la Duca. Así es. ¿Tendría que ver también la situación de la unión aduanera que ya se está exportando un poco más para Guatemala o Honduras? ¿Se está dando esa situación? Mire, realmente no está activada por completo como para que nuestra industria salga favorecida en ese sentido. Yo creo que es algo de lo que tiene que ir resolviendo cuanto antes el gobierno actual, porque se firmó el protocolo habilitante en donde El Salvador ya entraba, pero ejecutado por completo no está eso todavía. Entonces, tenemos ese problema, pero si ustedes recuerdan, hace un mes, más o menos, se dio un evento allá en la Cancillería cuando se reactivó el Comité Nacional de Facilitación de Comercio. Ese fue un evento liderado por el ministro Miguel Catán, perdón, secretario. El comisionado. El secretario, es el secretario de Comercio e Inversiones, liderado por él y la señora ministra de Economía, María Luisa Iéon. En esa oportunidad, como pocas en la historia del país, y óigame bien, en la historia del país, nos reunimos las más importantes gremiales relacionadas con la facilitación del comercio, en sí fácil, como decía Marvin, junto a todas las instituciones gubernamentales que se relacionaban, o se relacionan, perdón, con nosotros en temas de facilitación. Ahí estaba BCR, ahí estaba CEPA, ahí estaba Aduanas y cinco o seis ministerios. Eso se firmó y está empezando a funcionar. Si mal no recuerdo, el 11 de octubre es ya la segunda sesión, luego de haber estructurado el protocolo de funcionamiento de esa comisión. Y seguramente que eso, paralelo al esfuerzo que se está haciendo por parte del gobierno de apertura con la empresa privada, nos va a ayudar mucho. Nosotros hemos percibido hasta el momento mucha cercanía por parte del gobierno. Quiero decir que en una forma estamos colaborando, proponiendo, y en otra forma ellos lo necesitan. Hay ministerios que a este momento no han terminado su plan de trabajo. Yo les doy el beneficio de la duda para nosotros. ¿Y economía cómo va con el plan de trabajo? Está un poquito atrasadita, pero estamos colaborando con ella. Y antes de que termine el año, ella tiene su plan de trabajo listo. Mire, el tema es que el gobierno actual se ha venido a encontrar con una serie de sorpresas en todas las oficinas públicas que van desde plazas fantasmas hasta exceso de gente contratada, funcionarios que llegan a no hacer nada. Y cuando el gobierno actual quiere resolver esos problemas, por hablar de los temas de personal, que es lo que estoy diciendo, pues remueven de supuesto a la gente que encuentran en esa situación, pero siguiendo el debido proceso, las instituciones de trabajo también lo reinstalan. Entonces, en esas dificultades están, además de otro tipo de ejecutorias que por desconocimiento de los anteriores ministros no se habían hecho. Y hasta quizás, no quiero decirlo, pero quizás hasta malas intenciones, los problemas que se encontraron, por ejemplo, de grandes proyectos detenidos en el MOP y en el Ministerio del Medio Ambiente, han sido graves. Los permisos, ¿verdad? Permisos. ¿Y de qué rubros estamos hablando en esas áreas? Mire, estamos hablando, en el tema, cuando hablamos del antiguo mar, estamos hablando principalmente de proyectos relacionados con el recurso hídrico que, pues hombre, por hablar del tema industrial, la industria, si bien es cierto, no es intensa en el consumo, sí lo tiene en sus procesos. Y cuando se le ocurre a un inversionista montar una planta que va a tener ese recurso y le impiden el permiso para su planta de tratamiento, es un problema y eso queda parado. Por el otro lado, MOP y otras instituciones detuvieron durante seis años la construcción de un supermercado allá... ¿Mexicano? Mexicanos, exactamente. Entonces, son inversiones que el país pudo haber tenido en un momento y muy positivas para la economía nacional. Y como dicen, no es llorar sobre la leche derramada, pero quizás estuviéramos hoy hablando de un mejor nivel de crecimiento de la industria. Pero como dicen ustedes, pese a esto y superando, decía, lo hacía énfasis el presidente Eduardo Cade, pese a, hay rubros que son más dinámicos que otros en la industria. Sí, sí, no, definitivamente. Digamos que los sectores más exitosos que se han mantenido ya por varios años, uno, el principal es el textil, ¿verdad? Sigue siendo fuerte. Sigue siendo fuerte. Nosotros lo llamamos la joya de la corona, ¿verdad? Porque es la que mantiene, justamente, de alguna manera, los parámetros esos que acaba de mencionar el presidente, de la industria en crecimiento. Primero, porque generan empleo, mucho empleo, ¿verdad? Exportaciones, y quizás aquí hay que destacar, una de las cifras que nosotros siempre mencionamos es que el 97% de todo lo que exporta El Salvador, lo produce la industria. O sea, no es agrícola, no... Alimento, servicio, todo. De las exportaciones totales del país provienen de la industria. Así es. O sea, que no es café, no es camarón, no es frijol, que estamos exportando. Ahí está la industria turística también. No, no, no. Justamente es lo que hablamos de producción, ¿verdad? O sea, todo lo que tú andas, todo lo que tú andas puesto es industria, corbata, camisa, pantalón, zapatos, lentes, todo eso es industria y todo eso es justa. Alimento, bebidas, las medicinas que consumimos. Así es, químico, farmacéutico. Aló, químico, farmacéutico. Es un sector que se ha ido... Muebles, calzados... Todos esos sectores han sido muy exitosos. Los principales sectores, los más dinámicos. Así es. Y que han ido creciendo y la confección está muy vinculada a lo textil, ¿verdad? Es que justamente ya la industria textil ya no es la maquila que teníamos en los años 80, 90, que obviamente eso nos ayudó porque vino y generó empleo, ¿verdad? Pero hoy tenemos acá una industria textil de primera. Por ejemplo, aquí se hacen ropa deportiva de las que vemos en las Olimpiadas, por ejemplo. Bueno, hay ciertas marcas de equipos. Es correcto. ¿Verdad? Que aquí fabrican la camisa. Es correcto. Allá, al ir, comprada aquí en ciertos lugares, porque salió un tanto barato, pero comprada allá en Madrid, andan por ciento dólares esas camisas. Y que las hacemos hechas aquí en el Salvador. Y de hecho, por manos salvadoreñas. Y otras marcas, cantidad de marcas. Así es, famosas. Pero, ¿cómo hacer eso que se traduzca también en ir mejorando estándares salariales? He escuchado al ministro de Trabajo que dice, tenemos muy buena mano de obra, pero habrá que avanzar también en que nuestros procesos productivos se traduzcan en mejores estándares salariales. Yo creo que la industria se ha caracterizado justamente por eso. De hecho, el tema salarial, obviamente hay que hacer mejoras, pero eso tiene que venir con el crecimiento económico. No puedes exigir, por ejemplo, a las empresas otorgar mejoras salariales cuando la economía ha estado tan deprimida. Pero yo creo que vamos en ese rubro. De ahí, justamente por los sectores económicos que están creciendo, que son textiles, alimentos, plásticos, químicos farmacéuticos, papel y cartón, son sectores que tienen muy buenos salarios. Por ejemplo, químicos farmacéuticos, el salario promedio mínimo de ellos es 800 dólares. Textiles, por ejemplo, el salario promedio de ellos es entre 400 y 500 dólares. En plásticos es 671. En plásticos es 671. Están arriba del mínimo. De hecho, la industria, el salario mínimo, te sirve obviamente para cuando empieza un trabajador que ingresa... Dependiendo de la calificación de la mano de obra. Así es, de la mano de obra. Pero incluso el trabajador que tiene, digamos, los trabajos más básicos, digamos, dentro de la industria, no gana el salario mínimo. De hecho, en el Seguro Social tú puedes ver que la industria anda alrededor de unos 5 mil a 7 mil personas que ganan el salario mínimo. O sea, que van creciendo, pues, ¿verdad? Obviamente, el salario mínimo se paga cuando una persona acaba de ingresar, pero poco a poco van incrementando. Vamos a ir a una pausa. Estamos conversando hoy con el presidente de la Asociación Salvadoreña de Industriales, ASI, Eduardo Cader y Marvin Quinteros, de la Gerencia de Comunicaciones de la Gremial. Hemos hablado sobre las expectativas que tiene esta gremial y el rubro de la industria en general, pero también ellos preparan la cumbre de la industria en la que se va a analizar cuál es la situación y hacia dónde va este sector industrial. Gracias a Educado EDEX, Experiencia en Educación Internacional. Estudia tu maestría desde El Salvador en Universidad Internacional de La Rioja. Unir, programa 100% en línea, título oficial reconocido en El Salvador, admisiones y becas al 2520-5508. Educado EDEX le invita a esta pausa. Regresaremos en breve, son las 7.30. Entrevistas que generan información. Punto de vista. Gracias a Educado EDEX, Experiencia en Educación Internacional. Omnisport, solo las mejores marcas. En todo momento, para toda la vida, estaremos contigo, somos siempre la mejor opción. Son más de 20 años, protegiendo tu vida, esa es tu mejor garantía. Esa es tu mejor opción. En todo momento, estaremos contigo. Hospital de Especialidades, Nuestra Señora de la Paz. Así de molestos pueden ser los síntomas por deficiencia del complejo B, como el hormigueo y el entumecimiento. Con Neurobion y su óptima combinación de vitamina B, es posible fortalecer tu sistema nervioso y olvidarte de estas molestias. En caso de duda, consulte a su médico farmacéutico. Antes de utilizar este medicamento, debe de leer detenidamente el prospecto incluido dentro del producto. Llegaron a la despensa de Don Juan. Rebajas para todos. Estudia tu maestría desde El Salvador, en Universidad Internacional de La Rioja, España, UNIR. Programa 100% en línea. Título oficial reconocido en El Salvador. Admisiones y becas al teléfono. 25-20-55-08. 25-20-55-08. Educado EDEX. Experiencia en educación internacional. Empresa Repuestos. Más de 70 años con repuestos que garantizan tu movimiento. Fabricantes de todas las líneas de repuestos a nivel mundial nos dan su incondicional apoyo. Estamos comprometidos a siempre ofrecerte calidad con más días de respaldo. Muévete por más garantía. Muévete a Empresa Repuestos. Las noticias internacionales y los programas especiales de La Voz de América. Usted los escucha a través de los informativos de Radio Cadena YSKL. Las organizaciones a favor de... Alrededor de 33... Escuche la información de La Voz de América de lunes a sábado a través de las frecuencias 104.1 FM y 770 AM. Radio Cadena YSKL y La Voz de América, unidos para ofrecerles información. ¿Cómo suena la tranquilidad? A partir del 1 de octubre ampliaremos los horarios de atención los fines de semana en Farmacias Generales Metroís, Policlínico Sacamil, Plaza Mundo, San Miguel y Unidad Médica Santa Ana. Estaremos atendiéndote los días sábados y domingos de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Y de lunes a viernes de 7 de la mañana a 6 de la tarde. Para mayor información llama al 127 de Contacto Seguro o escribe a nuestro WhatsApp 7071-1056. Gobierno de El Salvador. Instituto Salvadoreño del Seguro Social. Walter Scott, el experto en el cabello del hombre. Todo hombre merece verse bien y más joven. Walter Scott, el tinte diseñado para hombres que buscamos una apariencia natural en nuestra barba y cabello. Un tinte de fácil aplicación que cubre las canas en 5 minutos. Walter Scott, también en crema fijadora y shampoo para platinar las canas. Walter Scott, el experto en el cabello del hombre. Laboratorios Suizos, innovando con excelencia. Música, datos curiosos, entretenimiento y mucho más en La Tarde Poderosa. De lunes a viernes de 3 a 5 por YSKL 104.1 FM. La sensación de hormigas en las manos, pinchazos en los dedos y entumecimiento en los pies pueden estar relacionados a deficiencia de vitamina B. Con Neurobión y su óptima combinación de vitaminas B es posible fortalecer tu sistema nervioso y olvidarte de estas molestias. En caso de duda consulta a su médico farmacéutico. Antes de utilizar este medicamento debe de leer detenidamente el prospecto incluido dentro del producto. Llegó la promo más fuerte y menos del año con Holcim. Acelera a comprar Holcim fuerte. Son 15 motos gratis y una puede ser tuya. Recorta los cupones impresos en los empaques de Holcim fuerte. Llénalos con tus datos personales y depósitalos en los buzones ubicados en ferreterías autorizadas en todo el país. Compra cemento Holcim fuerte y llévate tu moto. Holcim, 70 años. Construir es hacer historias. Promoción válida del 16 de septiembre al 12 de noviembre de 2019. Ceci, vamos de camino. Y también va el tío Foncho. Chivo, entonces voy a echar más pupusas. Tarde de típicos. Te quedaste sin gas y no has llamado a Tropigaz. Tranquila, solo llama al 22 51 55 55 y tus pupusas salvarás. Llegaron a la despensa de Don Juan. O llama al 22 05 19 00 y comienza ya a utilizar energía limpia en tu hogar. Omnisport, solo las mejores marcas. Hospital Centro de Emergencia. Cuenta con servicio de laboratorio, resonancia magnética, tomografía computarizada, paquetes económicos en partos y cesáreas. En el Hospital Centro de Emergencias nos preocupamos por ti y por tu familia. Encuéntranos en el corazón de la Colonia Médica en San Salvador o llámanos al teléfono 25 30 33 33. Empresa Repuestos. Más de 70 años con las mejores promociones del mercado. Compramos directo a fabricantes de equipo original para ofrecerte las mejores promociones del mercado en repuestos seleccionados. Estamos comprometidos a siempre ofrecerte calidad a precios justos. Muévete por más ahorro. Muévete a Empresa Repuestos. Entrevistas que generan información. Punto de Vista. Gracias a Educado Edex. Experiencia en educación internacional. Omnisport. Solo las mejores marcas. De la mañana con 37 minutos. Estamos en Punto de Vista. Gracias a Educado Edex. Y por supuesto a Omnisport. Las ofertas que esperabas están a un clic con la semana de ahorros online. Ingresa ya por favor a www.omnisport.com Y compra desde la comodidad de tu casa u oficina. Omnisport. Solo las mejores marcas. Estamos con el presidente de la Asociación Salvadoreña de Industriales ASI. El licenciado Eduardo Cader. Y el licenciado Marvin Quinteros. Gerente de comunicaciones de la ASI. ¿Consideran ustedes Marvin y licenciado Cader que contribuirá al crecimiento del sector turismo que el gobierno de Estados Unidos haya bajado la categoría para sus ciudadanos que quieran visitar el país? Al nivel 2 que recomienda mayor precaución dejando el nivel 3 que recomienda reconsiderar el viaje según las categorías, las cuatro categorías que tienen los estadounidenses. Mire, yo creo que eso es positivo desde todo punto de vista. Primero va a facilitar muchísimo la llegada del turista que no es necesariamente un hermano lejano. Esto es una decisión del presidente para sus con nacionales, para los norteamericanos, para darles más certeza y la seguridad de que aquí las cosas han mejorado. ¿Qué significa eso? Que el turista que viene acá viene a estar en hotel, en restaurante, en regalos, en diversión, en visitar lugares turísticos y nos está dejando ingresos. Eso por un lado va generando una atmósfera positiva para el país, ya no sólo para los Estados Unidos, sino que para los inversionistas mismos. Esa es la visión. O sea, qué bueno que el turismo, por ese lado, Estados Unidos nos ayuda poniéndonos, digamos, en el nivel 2, pero las facilidades que ahora puede visualizar un inversionista son muy diferentes a las que teníamos hace 5 años. Yo creo que si a eso sumamos, que hay proyectos como el famoso Surf City, del que habla la ministra de Turismo, pues también la perspectiva es positiva. Pero como digo yo, todo esto es bonito en la plática, en el papel, en los periódicos, en la radio. Hay que esperar los resultados, eso no debe de quedar en el aire, eso no debe de quedar en música para nuestros oídos, sino que se concrete el ingreso de los turistas por las fronteras, por los aeropuertos. Y que de verdad lo veamos, que no sea mochilero, sino que venga el turista que trae plata y que la inversión de la industria turística crezca. Porque la gran industria turística nacional es para los nacionales principalmente. Y esto pasa por los estándares de seguridad. Ayer hablaba, fíjense, el presidente de Hades, la asociación de distribuidores de El Salvador, dice que, bueno, se ha reducido esto del robo, sigue el problema de contrabando, decía él. Y las extorsiones siguen siendo un valladar para el sector productivo del país. Sí, miren, el tema de las extorsiones y la toma de territorios, y voy a decirlo así, las extorsiones no han cesado. Sí, así es. Y cuando hablo de toma de territorios, quizás no decir los territorios, sino que el tema de las pandillas ha crecido a cierto punto en donde le dicen, por conocimiento propio, déjame a mí la carga que yo voy a vender tu producto de ahora en adelante. Sí, es. Pero tú no entras. Entonces ya eso ya no solo es extorsión, sino que ya es un negocio para ellos, ya es un monotivente. Una economía del crimen, ¿verdad? Exactamente, que se va complicando, y eso es lo que hay que resolver, por el lado comercial. Sin embargo, creería yo que por el lado del turismo, que era lo que nos referíamos, la seguridad ha mejorado, pero en espacios focalizados. ¿A qué me refiero? El centro histórico, el parque Cuscatlán, y algunos lugares en donde la policía de turismo tiene mucha incidencia. Pero un turista no puede andar aquí como... Tan libremente. Sí, deben saber qué sitio visitar. Y yo creo que el tema turístico también, bueno, ya analizando el tema del país, yo creo que debe de extenderse para que ese beneficio que se está viviendo en algunos lugares, como por ejemplo el Tunco, en La Libertad, el tema de la Ruta de las Flores, pueda trasladarse a otros lugares, ¿verdad? Oriente creemos que está siendo... por años ha sido abandonado, ¿verdad? Y tiene mucho lugar turístico atractivo. Y tiene playas hermosas, yo creo que las mejores playas del país están en Oriente. Y en el puerto de la Unión, imagínese. Así es, entonces yo creo que hay que hacer algo para extender esos beneficios, pues, ¿verdad? A nosotros nos ha parecido muy bien el anuncio que se hizo del aeropuerto, del tren, de todas estas cosas que creemos que si se logra concretar va a atraer mucha más inversión, va a ser un país que realmente... y yo siempre he dicho esto, la industria ya está lista. La industria desde hace muchos años está lista para un despegue económico, ¿verdad? Y lo ha demostrado. Ha ido a la vanguardia, ¿verdad? Y uno es eso, porque sobre todo tenemos la mejor mano de obra, ha sido muy apreciada por los empresarios que vienen al país. Una de las cosas que ellos destacan, por ejemplo, es la mano de obra calificada en El Salvador. Un salvadoreño, y por eso se destaca, por ejemplo, el salvadoreño que llega a Estados Unidos a trabajar es muy apreciado, ¿verdad? Y es muy apreciado porque es muy buen trabajador. Es un trabajador honesto, es un trabajador que sabe hacer las cosas. Y aquí me pasa esta tarjeta, Desarrollo San Andrés, una apuesta por Oriente, esta inauguración que se va a hacer. Este es un proyecto que un grupo de inversionistas migueleños ha hecho. Este va a ser el primer parque industrial de Oriente. Un parque industrial. Está ubicado ahí cerca de la... De Kelepa, dice aquí. Exactamente. Ajá, kilómetro 131 y medio. Exactamente, es ahí donde va a estar y nos llevó a visitar don Federico García Prieto, a presentárnoslo e invitarnos porque lo considera de mucha valía, al igual que este servidor, como para que haya espacio para desarrollos industriales, comerciales o logísticos ya en la zona de Oriente. Recordémonos que cuando Marvin habla, por ejemplo, del tema de la gran posibilidad de ese tren que nos va de nuevo a unir de frontera a frontera, o de la reactivación del puerto de la Unión, o del aeropuerto, por pequeño que sea, en la zona oriental, pues eso viene definitivamente a reactivar la zona de Oriente. De nuevo, ojalá haya resultados reales al respecto a esos proyectos que estoy... Hablemos también de esta cumbre que ustedes preparan como Asociación Salvadoreña de Industriales, solo le voy a hacer una foto para anunciar un importante proyecto, este parque industrial en el Oriente, pero hay también esta cumbre que se va a desarrollar este mes de octubre. Como lo decía Marvin, la industrialista, ustedes han ido hablando de 4.0, de la eficiencia energética. ¿Cómo ven? ¿Qué elementos, por ejemplo, se analizarán en esta cumbre que busca el futuro? ¿De cuál es la perspectiva de la industria? Bueno, uno, justamente como tú lo dices, Nery, la Asociación Salvadoreña de Industriales ha venido preparando todo este tema y visualizando lo que va a ser el futuro, ¿verdad? La digitalización, la industria .40, el cambio climático, que ya es una realidad, o sea, no podemos hablar de lo que nos va a venir si ya lo estamos viviendo, por ejemplo, el tema del medio ambiente y todo eso. Y justamente cada una de esas cosas las vamos a analizar en esta cumbre. Empresarios y ejecutivos que nos están escuchando no deberían de perderse esta cumbre, sobre todo porque vamos a tener información importantísima. En la inauguración tendremos las palabras del presidente de la ASI, Eduardo Cáder, estará la ministra de Economía con nosotros dando las palabras también. Bueno, también, pero vamos a tener una charla magistral de Marisol Argueta, que es representante del... La ex canciller. Así es, la ex canciller, que hoy está en el Foro Económico Mundial. Ah, en el Foro Económico Mundial. Así es que... y entonces uno de los temas que nosotros queremos tocar es, sabiendo que tenemos un futuro por delante, cuál es el liderazgo que requiere la industria, qué tipo de líderes, y sobre todo porque ya hay una transición. Vemos, por ejemplo, en las industrias, ya no vemos los grandes apellidos que veíamos antes, los seguimos viendo, pero hoy tenemos a hijos y nietos que están al frente de esa industria. El cambio generacional. Y la industria de la radio también. Correcto, por ejemplo, don Manuelito Flores, el ingeniero, ya está ahí al frente, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y se notan los cambios también. Entonces, justamente, por ejemplo, hoy tenemos a un Rodrigo Tona, ya no es don... Arturo. Don Arturo, ¿verdad? En termoincogibles. Sí. Pero, por ejemplo, termoincogibles, que es una empresa nacional, es una empresa nuestra, tiene sucursales en Vietnam, por ejemplo. Entonces, ya han trascendido fronteras, por ejemplo. Fernando Poma, también. Fernando Poma, por ejemplo. Es verdad, Juan Carlos Tefel es un joven guatemalteco que está al frente de CACIF, que es la homóloga de ANEP, por ejemplo. Es la cámara de Guatemala, es, digamos, la ANEP de Guatemala. Y tenemos a Sergio Maltés de Nicaragua. Pero otro del... Será importante escuchar a Maltés. Así es, por eso digo, yo creo que los empresarios, los jóvenes, los ejecutivos, creo que no deberían de perderse esta cumbre. Y será el 20... El 23 y 24 de octubre. Pero otro de los temas, y justamente que a nosotros tenemos una preocupación, es que ante todo esto, una de las cosas que nosotros debemos de tocar es las carreras del futuro. ¿Qué deben de estudiar esos jóvenes? Por ejemplo, el presidente hablaba de que ayer se daba a conocer una proyección a largo plazo, ¿verdad? Al 2050. Ah, sí, de la... Pero... Pero... ¿Qué deben de estudiar los jóvenes, por ejemplo? Aquí vemos, por ejemplo, que salen promociones de 50 abogados, de 500 abogados al año. Y no es que esté mal. Las empresas necesitan abogados. Pero también necesitamos tecnificación, digitalización, robótica. O sea, cada una de esas cosas que ya el futuro... Especialidad mercantil, verdad, y traje. El futuro nos está demandando ya este tipo de carreras y nosotros nos hemos topado justamente en una investigación que hemos hecho, que hay habilidades que las universidades no están completando en las carreras que actualmente están. Entonces, vamos a estudiar ese tipo de cosas y va a estar Carmen Aida Lazo, de la ESEN, va a estar Federico Harrison, de Mónica Herrera, va a estar Oscar Picardo, de la Universidad Francisco Gavidia, y Helga Cuellar, que tiene que ver con el tema de fusades, ¿verdad? Con el tema de estudios sociales y todo esto. La competitividad es un aspecto importante, presidente, y hay, por ejemplo, en este momento, usted lo decía, un mercado al que responder, una competitividad que también es una exigencia. ¿Y cómo ve usted, digamos, el futuro? Por ejemplo, las posibilidades que se abren con China, el mercado estadounidense que también va teniendo nuevas exigencias. ¿Hacia dónde debe de irse perfilando, digamos, para consolidar esta relación? Mire, yo creo que el mercado de Estados Unidos siempre va a ser el número uno para nosotros. Sí, geográficamente no. Dada la cantidad de salvadoreños que hay allá, demandando producto nostálgico, las exportaciones hacia allá representan el 44.4%. Solo Estados Unidos absorbe eso. Y creo que ahora que se da esa cercanía presidencial con todas las instituciones, creo que también las reuniones que está teniendo el presidente, por ejemplo, la que tuvo el día de antier con la Asociación de Cámaras de Comercio. Decía que son como las anchas de cada uno de los países latinoamericanos. Exactamente. Eso abre puertas a posibles inversionistas, no solo de Estados Unidos, sino que de otros países. Yo creo que Estados Unidos va a seguir siendo el socio número uno de El Salvador por mucho tiempo. Y en el tema de China, yo personalmente siempre lo he adversado, ya no me da pena decirlo. Sí. La verdad es que hemos estado muy bien en las relaciones comerciales con China. Y en el momento que se habló de relaciones diplomáticas, ha transcurrido un año. Y no hemos ganado sino una donación de computadoras, unos buses que acaba de recibir nuestro alcalde, pero un poquito más de esencia comercialmente hablando, ¿qué ha ganado El Salvador con eso? O sea, yo eso es lo que pregunto siempre. Ha pasado un año y, por cierto, sería buena la encuesta del día de KL como para preguntar qué ha sentido usted como salvadoreño, en qué le ha beneficiado la presencia o la relación diplomática con China. Pero, licenciado, aquí no tendrían mayor participación los empresarios como para empezar a buscar la manera de buscar exportaciones hacia China. Mire, en China hay todo. Cuando le digo en China hay todo, se lo digo escrito en negrita, entre comillas y subrayado. Hay todo. Y cuando ellos hablan de que van a abrirse a las importaciones desde El Salvador, estamos hablando de lo mismo. Estamos hablando de azúcar. Sí. Principalmente. De café. De café y de algunos otros productos como chatarra para ser reprocesada allá. Para los procesos industriales, sí. Pero de que aquí vamos a decir que va a llegar allá a Santa Eduviges a vender, es muy difícil. Es así de complicado. Hay empresas aquí que vamos a ir a vender de industria químico-farmacéutica allá. Todo lo contrario, nos quisieron entrar con mucha fuerza al Seguro Social y el gobierno anterior los estaba dejando entrar por la puerta de atrás, pasando por encima de los obstáculos que los laboratorios nacionales sí tenían. Entonces, esas son todas las dudas que surgen con China. Yo, personalmente, insisto, no siento que hasta este momento hayamos tenido un beneficio sustancioso comercialmente hablando. Estábamos bien con las relaciones comerciales. Nery, Nery, yo la invito a usted a que haga memoria y que caminando por el centro hace tres años, ¿qué encontraba en todos los almacenes? Puro producto chino. Entonces, no había necesidad de relaciones diplomáticas. Así es, entonces surgieron luego de que se firmó lo de las relaciones diplomáticas, las especulaciones que en términos geopolíticos hablaban de que como que andaban detrás de una isla en el Golfo, detrás de crear una zona económica especial y complementarla con el puerto de la Unión. Entonces, ¿qué ganamos nosotros con todo eso en este momento? Sí, quizás solamente que Estados Unidos nos pusiera más atención porque a partir de ahí hubo una reacción inmediata. Exactamente. Quizás lo han agregado que hemos tenido. Estrategia diplomática y comercial. Muchas gracias al presidente de la Asociación Salvadoreña de Industriales, Eduardo Cader, y al licenciado Marvin Quinteros, también de la Gerencia de Comunicaciones. El próximo 23 y 24 está Cumbre Centroamericana. Cumbre Centroamericana. De la industria. Así es que están invitados. Gran plaza. Así es. Gracias, Marvin. Gracias a ustedes y pues les esperamos, ¿verdad? Van rapidito, corriendo, vamos a tener el tema del trabajo del futuro, los ambientes laborales, el nuevo consumidor, el perfil del nuevo consumidor y la sostenibilidad ambiental. Así es que les esperamos el 23 y 24 de octubre en el... Hay exposiciones también. Hay una exposición importante, esa es parte del complemento del evento. Y todo esto es importante subrayarlo de que se llama Centroamericana porque el evento se hace en el contexto de la reunión de FECAICA, la Federación de Cámaras de Industria de Centroamérica. Van a estar visitando el país todos los presidentes de las cámaras de industria centroamericanas, Panamá y dominicanas. Así es, y como hemos conocido también para el próximo mes de noviembre, la inauguración de este importante parque industrial allá cerca de Quelepa, pues ahí la familia García Prieto, muy involucrado en promover el desarrollo. Y el águila. Por el oriente. Y el alianza. Y papá. Y papá. No, no, no. Finalizamos nuestro programa Punto de Vista, viene el informativo, el cierre del informativo.